El escritor e intelectual español Juan Goitizolo Gai ha fallecido hoy a los 86 años de edad en Marrakech, Marruecos. Su afición a la literatura lo llevó a escribir desde los 14 años. Sus primeras novelas, Juegos de Manos, que fue adaptada en el telefilm italiano Gioco di Morti, y Duelo en el paraíso retratan el realismo social de los 50. Tanto en estas primeras obras como en la trilogía formada por el circo, fiestas y la resaca, destacan su pensamiento antiburgués. Asimismo, trabajó el ensayo, reportaje, publicó diversos artículos en la prensa española y fue crítico de la civilización occidental. La publicación de sus obras fuera de España lo llevó a ser reconocido como uno de los intelectuales españoles más influyentes en el extranjero. La muerte de su esposa, Monique Lange, escritora francesa, marcó su vejez e inspiró la novela con la que cierra su obra narrativa, Telón de Boca. En 2014 obtuvo el premio Cervantes, máximo galardón de las letras en castellano, dedicó su discurso a los habitantes de la Medina de Marrakech y, en su honor, la biblioteca del Instituto Cervantes de Tanger pasó a llevar su nombre, Notimex.